¡Eh, Ferretti! A ver, a ver, a ver... ¿Este es un vestuario de fiesta o no? No, no escucho a nadie gritar en este vestuario. En este vestuario no escucho a nadie gritar ni cantar, son unos amargos, me he dado cuenta que son unos amargos. ¿Son unos amargos? ¿Nadie grita en este vestuario? ¡No se ve un carajo! ¿Qué? ¡Nada! 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 ¡Dada! ¡Dá! 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 No, estaría lindo que Rubén haga una nota, a Esteban y a mí. ¡Claro! Es cierto. Y aparte te acuerdas. Dos generaciones en el... Es que hemos fuerado a Pato y Agustín, porque son del básquet... Sí señor. dos generaciones, a ver que recién rememoramos creo que voy a hacer un plano tipo como hacen, viste que hacen la mitad de la cara el versus, la mitad de la cara ahí está, yo te estoy en la mitad de la cara recién estábamos viviendo vos conocés a Dino Meneguín no, ni idea no es esa generación un italiano que jugaba en el Forgantù de Italia que hoy debe tener 48, 47 años tiene un hijo de 21 años que fue en la selección de Italia y son casos similares podría ser a nivel local a nuestro, podría ser a nivel local como el caso de Curi con el hijo es lindo tuvimos la suerte hoy la suerte hoy, la alegría en el término de 3 días él pudo salir campeón en su categoría y yo ventejar lo mismo con mis compañeros creo que eso no será no será seguido es un recuerdo lindo que lo vas a tener vos y yo se lo voy a pasar cámara y yo se lo voy a pasar que algún día van a jugar Leo, Tomás, Marcial, Gonzalito, Gonzalito Gonzalito son todos K de Fremín son los K de Fremín sí señor y yo hay partidos exacto y yo y yo me va a existir es cierto hay que todas estas cosas son las que tienen que quedar en el deporte muy contento y saludos a Pato saludos a Pato la verdad que Pato pobre Pato Pato Banca Pato Banca peor, 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 peor peor, peor, peor por fin gracias Rubén a ver Pato Rubén se va a festejar se va a festejar se ha festejado la gran fiesta domingo 10 de la mañana yo estoy en casa a comer esa hito 10 de la mañana termina 2 de la mañana 2 de la mañana a la noche a la mierda es verdad lo que dijo a la noche a la mierda con siesta y todo con siestitas ah la mañana juntamos a las 3 siestas va a haber 2 cuartos para dormir la siestita yo duermo una hora y media duermo recién estuvimos el backstage che recién estuvimos haciendo una cosa fíjense que lo importante que dijo Luis campeón en infantiles campeón en maxilide y recién estamos enfocando a tus hijos que futuros cracks de primera decía Luis no yo no lo podía creer cuando llegué le digo como ya terminó pero por qué tan tarde terminar tan temprano digo teníamos una desesperación porque salí campeón acá que era un kilo en pario un kilo en pario firmala de la cintura para arriba te acordás es el que salió en pelotas de la capital y pensé que nos miré en el vestuario digo no sé con el humo no veía yo un poco entonces digo no sé que habrá salido digo la red de vieja mirá quién está ahí voy a mi niña el capazo mi amor che creo que recién salí salí temo ahora que estoy pensando claro porque enfoqué para abajo y estaba otra época no sé yo te quiero yo te quiero de verdad ¿cuándo es esa camiseta? es la de la de cadete cuando nos vamos nosotros por